Tras cuatro años que no pisaba un escenario, Luis Miguel arrasa con su Tour Mundial 2023 con más de 50 fechas de conciertos que iniciaron el pasado 3 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires con lleno total y un éxito rotundo. Su primera presentación fue la sorpresa para todos sus fans por los cambios físicos del cantante, mucho más delgado y con un rostro totalmente diferente al galán de años anteriores. Para volver con su público y sobrellevar la apretada agenda de conciertos, el artista se preparó física y mentalmente. El cantante se embarcó en un impresionante viaje de transformación física al someterse a un riguroso régimen alimenticio con el objetivo de reducir 20 kilos de peso. Mientras se sumerge en este desafío, fuentes cercanas al artista revelaron que optó por adoptar una de las tendencias más populares del año 2023 en cuanto a nutrición, el ayuno intermitente. Aun cuando el cantante no ha confirmado todos los tratamientos a los que se sometió, la prensa mexicana especula que además de la dieta, Luis Miguel tiene una rutina de ejercicios para fortalecer sus músculos y soportar la exigencia física de su gira continental que recorrerá más de 18 países. Pero también se hizo retoques para recuvenecer su rostro. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, que consultó con un cirujano el aspecto del sol de México, destacó que se hizo varios procedimientos. Una blefaroplastia de párpados superiores e inferiores, es decir que se quitó el exceso de piel de los párpados y las bolsas de los ojos es uno de esos retoques. Se le ve mejor la mirada, acotó el comunicador en su programa. Otra de las cirugías sería una liposucción de cuello y levantamiento facial. La primera para quitar el exceso de grasa de la papada y la segunda quitar la flacidez de la piel por la repentina bajada de peso. Un reposicionamiento de mandíbula también estaría dentro de la lista. Este procedimiento se realiza a las personas que padecen de apnea obstructiva del sueño y los ronquidos. El dispositivo empuja la mandíbula hacia adelante. Esto ensancha las vías respiratorias y mejora el flujo de aire. También se dice que se ha hecho un tratamiento capilar tras verse hace unos cuatro años con los primeros síntomas de calvicie y ahora con una melena. Todo apunta a que se aplicó un injerto de cabello y una reestructuración capilar anti-edad. Por último, unos tratamientos en la piel también serían parte de este listado. Se aplicó Botox en la frente, en el entrecejo y en los ojos, algo razonable pues, al bajar de peso rápidamente, el rostro se arruga. También indican que se habría hecho un tratamiento de células madre o al menos colágeno para rejuvenecer su aspecto de la piel. Por otro lado, la coach vocal, Ceci Dover, estuvo en el programa de Gustavo Adolfo Infante analizando los acordes vocales de Luis Miguel y, sin ninguna duda, aseguró que no existe un doble capaz de hacer los acordes vocales e improvisaciones tan perfectas como las que hizo el cantante en los conciertos de Argentina. No hubo playback, el sonido era completamente en vivo y con la cantidad de improvisaciones que hizo Luis Miguel, es imposible memorizar un playback de esa manera, insistió que sin duda alguna, era su voz.